Muy buenos días. Hoy nada, hoy el señor Pedro Sánchez tiene que estar satisfecho de sí mismo. Pero nada, tú sigue, indulta a estos nueve golpistas, a estos nueve delincuentes. Si es que encima en Cataluña no quieren el indulto. O sea, vamos a ver, ¿cómo lo quieres? ¿Lo quieres por activa, por pasiva, por perifrástica? Que no, Sánchez, que te lo han dicho bien claro, que amnistía y el referéndum de independencia. A ver si te enteras que no quieren saber nada de España, que el indulto se lo pasa, pues por donde eso, por ahí, por el arco del triunfo. Pero nada, Sánchez, sigue empeñado en coger y mañana ensuciar y meter tus sucias manos en el boletín oficial del Estado para anunciar los indultos. Qué poquita vergüenza que tienes. Y sobre todo, Sánchez, la hemeroteca te va a seguir persiguiendo. Porque tú eras el que decías que estabas en contra de los indultos políticos. Y no hace mucho, precisamente, Pedro Sánchez. Pero claro, eso a lo mejor, como decía Carmen Calvo, eso era un Sánchez anterior. Y el Sánchez ahora, pues nada, perfecto. En fin, insisto, qué despropósito y qué penita de España.